bueno muy buenas a todos sobraron varias todavía va de esto sobraron ah todavía ahora tubos y sobraron tres va más le pega más más grande porque le pegó el sol ya había botado todos esos palos unos días muchachas como están bien todo bien lo que pasa es que vine voy a ir directo al grano ayer hubo pues un bueno ayer yo publiqué un video que pues grabaron hace como dos días ustedes donde Jute pues estaba tomando si no estoy en Filipinas creo que ese es el lugar y pues hubo algo que pienso de que pues fue una falta de respeto para mí en el sentido de que pues de ofender a las personas verdad yo entiendo muchachas que la jodidera acá pues entre nosotros podemos decir este ah puchica la albira está socao que puta maico está flojo no importa pero es entre nosotros verdad yo pienso de que pues entre nosotros pues pienso que nos aguantamos va nos aguantamos y nos llevamos así este en todo esto pero entre nosotros ya este andar ofendiendo a terceras personas fuera del grupo para mi persona no sé qué piensan ustedes porque acá cada cabeza es un mundo este está mal en este caso pues fue Wendy para hacer directos no sé qué pasó ahí Wendy porque yo creo de que pues eso ofendió pues a terceras personas verdad porque yo creo de que pues usted no sé si usted tiene comunicación con esas personas o no lo sé pero yo pienso de que a todo esto de que otras personas pues están este más flojas que usted verdad o sea yo entiendo que pues quizás usted lo quiso decir en forma de de molestadera o humor no sé como quieran llamarle una cosa Michael este cuando termine el video le voy a explicar cómo fue va lo que pasa es de que pero fue una persona que me dijo mire me dijo este y yo quiero mijo que me ande sacando los videos me dijo y y me dijo este así molestadera mijo así me dijo y quiero que me y me haces un favor me dijo entonces ella me explicó ayer ella me escribió si está bien yo entiendo que una persona le puede decir este esto pero usted no sabe cómo le puede caer a esa otra persona no sé si ya me di a entender es como que yo le dijera a usted porque yo al menos así le entendí yo le digo miren el otro video usted insulte me a choca o sea quizás o un ejemplo insulte me a la elvira un ejemplo y tal vez a la elvira le va a caer mal y se van a pegar una devanada por quién va a ser por mi culpa y culpa suya por dejarse llevar de personas que que no tiene que dejarse llevar o sea que si esa persona le ha dicho mirar en el siguiente video tirate a un puente o de un barranco usted lo hubiera hecho no la verdad lo que pasa es de que ya vieron a todo esto pues pienso de que hay que usar un poquito la lógica verdad porque imagínese si esa persona ejemplo usted le hubiera dicho este ofenda a la elvira y usted le hubiera hecho caso y la elvira no le hubiese caído bien lo que usted le dijo y se hubieran ido agarrando y le hubiera dado un mal golpe no sé si ya me di a entender a este punto verdad o sea lo que pasa es de que una persona me puede decir este que es lo que lo que haga pero si yo miro puchica no esto me va a meter a problemas cómo va a ser tonto yo de hacerle caso a esa persona no sé si ya me di a entender yo va o sea a todo esto a lo que yo quiero llegar es de que pues ya los suscriptores pueden opinar miren a esto al otro claro está en todo su derecho pero a todo esto como le digo bueno si usted va a ofender a una persona de acá le va a volar le va a volar riata si no le va a gustar porque por ejemplo hay en un suscriptor le dice a la elvira mira este decirle estas cosas a la wendy y se lo dice pueda de que usted no le guste o pueda de que lo tome de buena manera de humor de risa pero si se da cuenta de que no todos tenemos el mismo humor el mismo aguante el mismo carácter o sea a todo esto mucha es de lo que pasa es de que se pasaron de lanza porque al primero que reclamaron fue a mí me dijeron mira michael esto y eso se enojó se retiró este se retiraron las personas ya está bien o sea son dos personas que se retiraron pues está bien están en todo su derecho yo acá pues lo que tengo es respetar es respetar la decisión de las personas ellos se retiraron pues está bien quizás en algún momento a futuro pues ellos vuelvan a ver el contenido está bien pero y pensaron de que yo ya sabía o que yo les había dicho de que pues dijeran esto verdad o sea yo en ningún momento como yo le dije a cute cute está encargado del grupo de ustedes ustedes una forma u otra tienen que sacar el día verdad ustedes tienen que sacar el día para para la tarea por decirlo así verdad o sea para sacar el día verdad prácticamente pero miren pues si están las ganas de ofender pues ofendámonos acá en el grupo yo sé que no está correcto eso tampoco pero no involucremos a terceras personas a todo esto verdad no involucremos a terceras personas porque no todos lo toman a buen humor verdad como por ejemplo este no lo dijo demás que la albira la soca que puta que michael se la lleva de virgo y está más flojo que hay que saber que ya ya me di a entender verdad o sea no tomo no todos lo tomamos de la buena manera al menos acá nosotros lo tomamos de esa manera pero hay personas de diferentes departamentos de diferentes lugares que pues lo toman a mal por ejemplo este la palabra burro todo depende de en qué sentido lo diga uno verdad porque estamos bromeadas de este bien burro o sea no es una o sea si es una ofensa pero no la toman como ofensa porque lo están diciendo en jodedera ahora que le digan vos sos un gran burro ya este ya con una seriedad ya uno si ya lo toma con una ofensa no sé si me estoy dando a entender verdad todo esto pero realmente quiero saber qué ha pasado ahí porque créanme de que pues nosotros dependemos de un público mucha tanto como ustedes y yo dependemos de un público porque si yo no produzco al público no mira los vídeos no produce no estuvieran ustedes acá porque porque de ahí sale el sueldo de ahí sale el sueldo de ustedes sale el sueldo para mí y así o sea yo quiero dejar esto claro mucha que nosotros dependemos de un público y no voy a tolerar de que pues nadie diga desde que a mí el público no me mantiene porque claro que nos mantiene porque a través de las vistas todo creador de contenido que hace vídeos para cualquier plataforma depende de un público porque si el público no lo ve esa persona puede tener las mejores cámaras los mejores equipos de grabación pero si el público no lo ve es por gusto la persona puede andar solo con un teléfono de baja calidad pero si al público le agrada le va a producir no sé si me estoy dando a entender mucha lo que pasa es de que yo no quiero escuchar que alguien diga es que a mí el público no me mantiene claro que nos mantiene a todos si no ven los vídeos obviamente no producimos prácticamente y así lo que yo quiero llegar a entender mucha de que no vuelvo a pasar eso sinceramente este no este yo ya no voy a estar tolerando ese tipo de cosas de que ofendan a terceras personas o a seguidores porque todos merecemos respeto yo no voy a decir de que no todos merecemos respeto pero al final de cuentas es de que por ejemplo entre mejor nos podemos molestar porque ya sabemos que nosotros si aguantamos la jodedera pero otras personas no lo toman a bien muchas otras personas no lo toman a bien y pues esto es una llamada de atención para todos que ya no que no vuelva a pasar mucha este sinceramente yo no quiero este que vuelva a pasar este tipo de error verdad este con cualquiera en este caso le pasó a wendy pero wendy dice que tiene sus motivos pero lo que pasa es que como vuelvo y le repito a ella ella cometió el error de dejarse llevar por esa persona hasta el momento que grabó este vídeo no sé quién es no sé quién es pero como le iba a la wendy si esa persona le hubiera dicho en el siguiente vídeo tirate de un puente usted lo hubiera hecho wendy la verdad entonces yo hasta aquí en este punto ni me acuerdo bien mencionaron dos nombres habíamos hecho unos varios vídeos que si fregaron cuando estaban fregando de la cascara de nancy hubieron varias personas de por ahí que también se metieron al ruido a fregar ahora si a esa muchacha o doña o no sé si no le gustó por eso que la mencionaron ahí mil disculpas de mi parte ahora la wendy no sé si la mencionaron o no sé quién te dijo wendy que mencionarán ahí pero si no le gustó en el vídeo que hicieron esa simple broma no le gustó y lo que pasa es que no como les vuelve repito no todos lo toman a bien por ejemplo la sé si nosotros podemos que no es que a las y si le vamos a llevar hojas de nancy etcétera o sea porque ella lo toma en el buen sentido del humor verdad pero lo que pues también esté en el sentido del humor pues porque ella pues no sé quizás sea así es pero hay otras personas que no lo toman a bien y también no es justificable que pues por ejemplo porque lo que dijo ahí es de que pues de esas dos personas pues están dicen que esas dos mujeres están más flojas que yo dijo la wendy verdad o sea pienso y es correcto que es una falta de respeto verdad yo no sé cómo lo ven ustedes sí o sea yo pienso de que es una falta de respeto o sea a todo esto yo no sé cómo lo toman ustedes pero yo pienso que es una falta de respeto para que la otra quede consciente que a ella le dijeron mejor que diga ella quien fue el que le dijo para que la otra que conforme y ya no se la agarre con agua no hay ayer me escribieron y me dijeron no me dijo usted entre este yo no tenga pena no ella me dijo si me llamo la atención me dijo que date calla y solo escuchamos y lo que estoy haciendo lo que pasa es que honestamente no es un regaño fuerte lo que yo les estoy dando siempre y sencillamente es tratar de que esos errores ya no vuelvan a pasar mucha esos errores no tienen que volver a pasar porque obviamente es una ofensa yo no sé cómo cómo lo toma este lo toman ustedes pero al menos yo este que eso es una falta de respeto porque independientemente como estemos púchica o sea por ejemplo choca puede decirte que está socao pero si no está socao ya es problema de él y si yo fuera una de ellas a mí me caerá mal porque ni me conoce y para que anda hablando así de mí y para que me ofenda otra de que ellas tal vez bromean y todo pero por lo que miran en los videos porque como si se dan cuenta ustedes son figuras públicas más que todo que los mira la gente y tiene derecho de opinar a la gente pero ya con nosotros ya es al revés porque nosotros no conocemos a esas personas no sabemos a veces ni de dónde son entonces eso es una falta de respeto verdad porque para mí puede que si la huente tal vez se enoja que le escriban a CUTE o algo y yo siento que no tendría por qué enojarse porque miren a Mariko todo lo que le dicen y yo no me enojo porque yo sé que está expuesto a esas cosas y ella me dijo o viene a que lo maltraten o viene a que lo creen sabes usted hizo en vivo ayer yo solo hago en vivo en las noches en TIKTOK nada más pero no hable del tema pero no sé la cosa que ayer me escribieron me dijo mira me dijo mañana me dijo esto esto está diciendo Mariko me dijo por mí no hay problema me dijo a mí me pedí así otra me dijo yo quiero que me hagas un video con CUTE que no sé qué ya sé de quién están hablando por lo que dije ahorita ya vi quién están hablando si me llaman atención a mí me da igual le dije va a estar bueno le dije yo lo que pasa es que mire pues Wendy no le tiene que dar igual sino que ese error ya no lo tiene que volver a hacer yo le dije ya yo no sé nada le dije yo no soy la venda del canal le dije yo y si usted quiere que le haga un video digale a Mariko faltarle respeto a una persona pienso que no está correcto porque por ejemplo acuten por ejemplo no todos los vamos a tomar en el buen sentido del humor porque si a CUTE lo van a ofender obviamente no te va a gustar o te va a gustar o te va a gustar CUTE obviamente al like como ya dije en el video que si yo hasta aquí en este punto no ni me acuerdo en que momento fue que la Wendy y digo porque ya estaba grabando pero yo era con el que video dije eso yo yo sí mil disculpas para esa persona pero creo que ya no se acuerdan en que video ya no se va a mencionar y yo no estaba ese día cuando ustedes y por otra yo hasta aquí nomás llego también no hay problema como se llama todo aquí voy a llegar y el dinero que te debo solo dame unos 20 días y te lo voy a devolver va está bueno todo solo te voy a decir este eh cuánto es va vos este cuánto es de dinero